Bienvenido a casa, querido cazador. ¿Qué es lo que deseas? Muy bien, déjame acercar. Son incontables los cazadores. Aquí se alzan las paredes que ha pasado. Adiós, querido cazador. Son incontables los cazadores. La luna está cerca. Esta noche la cacería será larga. Si las bestias te inquietan y socavan tu ánimo, busca un cáliz sagrado. Como todos los cazadores hacían, un cáliz sagrado revelará la tumba de los dioses, donde los cazadores comulgan juntos. Los cálices sagrados están en las profundidades de las tumbas de los dioses. Los pocos que llegaron hasta la superficie se perdieron a manos de los hombres. Pero si las historias del viejo cazador son ciertas, en la aldea del valle veneran uno de los cálices sagrados. Pero en el pueblo reina el caos ardió y fue abandonado por temor a la infección. Y ahora ya solo quedan bestias. El lugar ideal para un cazador. ¿No crees? Es la aldea del Ompua. ¡Oh, cielo que me lo rodeo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós, querido cap... Gracias. Adiós, querido cap... Gracias. Adiós, querido cap... Gracias. 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 Adelante. Dime qué te interesa. Como ya sabes, la iglesia de la sanación es el manantial de la sanación de sangre. Yo soy un simple cazador. No estoy familiarizado con los pormenores de la institución. Pero he oído que en la sanación de la sanación de sangre. Pero he oído que en la catedral principal veneran al recipiente de la sanación de sangre. Y que los consejeros de la vieja iglesia residen en la zona alta del distrito de la catedral. Si quieres sanación de sangre y la iglesia está dispuesta, deberías visitarlos. Birkenworth es una antigua institución educativa. Y la tumba de los dioses, labrada bajo Yarnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Birkenworth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la iglesia de la sanación y la sanación de sangre. En ese sentido, todo lo sagrado de Yarnam tiene su origen en Birkenworth. Pero hoy, la universidad, abandonada y decrépita, está rodeada por un bosque espeso. Y lo que es más. La iglesia de la sanación ha declarado que Birkenworth es terreno prohibido. No se sabe cuantos eruditos quedan vivos, pero solo ellos conocen la contraseña que permite cruzar la puerta. Como ya sabes, la iglesia, yo soy un simple cazador, pero he oído que los si quieres sanar. Birkenworth y la tumba, un grupo de jóvenes eruditos de fue el origen de la NSC. Pero hoy, y lo que es, no se sabe cuantos, pero solo ellos. Me despido de ti. Ha sido un placer. Que la buena sangre guíe tu camino. Y la zona de la sanación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!